La Latife incluso fue más allá, pero contigo mismo dijo que tú eras de otro planeta. ¿Tú te has sentido de repente como... como... este no es mi lugar de repente? Tengo una... sensación de... desadaptación permanente, podríamos decir. Por eso me gusta tanto la naturaleza. Estar solo me hace sentir un poco más tranquilo. El concepto social me resulta un poco esquivo y es bien raro porque terminé siendo conductor de televisión. El otro día él hablaba con mi psicóloga. Es bien raro porque finalmente Animador viene de ánima, como del alma. Animador se supone que es alguien que le entrega alma a algo. Y muchas veces yo no tengo ganas de hacer eso, ¿cachai? Y tengo que salir al escenario igual a entregar alma. Como... Y eso me genera un desgaste súper intenso. O sea, yo después de ciertos programas llego a la casa así, como con la batería en rojo, ¿cachai? Así. Ese sonido le gustó, pero le encantó a Felipe. Una Harley. ¿Te gustan las motos? Sí, anduve. ¿La dejaste? Me caí y la dejé como un vil cobarde. Ya, pero entre cobarde y... Y valiente del cementerio, claro. Me caí cuando mi hija tenía un año también. Entonces fue como que me dio un... Pero sabéis que la verdad, igual a veces me han ganado de volver a andar, güa. Porque estoy ahí con el bichito. Pero no sé. Que estábamos... Te sentiste de repente un poco como este no es mi planeta, pero... Claro, sí. Y como que gastáis mucha energía, pero estamos acá. Claro, claro. Es lo que me tocó. No es... ¿Cómo explicarlo? El interactuar socialmente como se hace hoy, no me resulta fácil, ¿cachai? O cómodo. Y siento que cada vez también se vuelve un poco más intenso. La sociedad está muy violenta, ¿cachai? Está muy agresiva. Y ese tipo de sentimientos a mí no me hacen... Creo que soy un poco más sensible de lo que pensaba. Como que prefiero muchas veces restarme, ¿cachai? Como yo no quiero participar de ese weá. De esa conversación donde finalmente no hay ningún... Ninguna de las partes está interesada en llegar a un acuerdo. Sino en el fondo a vomitar su idea. Yo no quiero participar de esa weá, entonces me resto, ¿cachai? Eso me pasa. Y en ese sentido, de repente, ¿has pensado en que tu carrera de televisión no va a ser tan larga? ¿Y te vayas a querer en algún momento ir al sur a quedarte en tu casa, Piela? Ese es para mí un sueño que se pueda lograr, ¿cachai? Si me hacía soñar, así en la situación perfecta, me encantaría poder hacer las dos cosas, ¿cachai? Poder no trabajar como trabajo ahora que es con contratos a dos años exigentes en cuanto a los horarios. Sino que en algún momento, no sé, Vudanovic, por ejemplo. Vudanovic, te voy a decir. Vudanovic toma su proyecto, lo hace tres meses y se va a la playa. Después lo llaman de nuevo, ¿cachai? La raja, pongo. Pero no sé si el horno esté para bollo, pero sí, eso sería como lo mejor. Siempre he pensado que esa es una buena pega como para hacerla con el Festival de Viña. Como animar el Festival de Viña, irse a descansar. Hacer promoción de Viña, Festival de Viña, descansar. No, imagínate, eso es un golazo, pero yo creo que es difícil de lograr, pongo. Totalmente, ¿no? Sí, 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 tal, no, tal. Entonces creo que eso es un poco complicado de lograr, pero sería la raja. Gracias.